Desde Buenos Aires, así que le tengo que dar el paso, ahí está sonando, mirá. La corneta. Ahí está, ahí está. Ahí está, Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Soy Corrella. Hola, Lagi, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, espero, disculpame si sale tan fuerte el ruido, pero no lo puedo manejar acá. No, pero está bien. Hay que ajustar eso. Soplas bien la bubucela. Sí, está bien porque así yo me doy cuenta, por ejemplo, si no me confundo. Vos sabés que en una época, cuando competía Antinelli con Susana, ¿no? Y Susana terminaba su programa para avisarle a Antinelli que Susana había terminado, porque estaban en distintos canales. Y en el barco. Ah, sí, sí, sí. Andame. Y Antinelli salía. Y Antinelli saludaba. Chau, adiós, decía, ¿no? Era el momento en que Susana decía que el lugar de Idea del Sur era Idea del Sur, ¿no? Y había una garrita, digamos, entre los dos, que después se terminaron realmente bien y no hubo más problemas. Claggy, escándalos en Idea del Sur, ya que estamos hablando, ¿no? Se agarraron Pachano y Polino en los camarines, luego de que Pachano entiende que hubo como una especie de menosprecio a su hija, Sofía, y que Polino siempre está atilado de favorecer a Luciana Salazar. Pero Polino en un momento... A ver, esto se vio ayer. Los programas de anoche y de hoy se grabaron el miércoles. Entonces, ayer se vio que hay un enfrentamiento, digamos, con Pachano y Polino, y después la siguieron, digamos, en el camarín. Hoy ya lo pudo contar, digamos, lo pudieron contar, seguramente después se podrá avanzar un poquito más. Pero muchos entienden como que Polino tiene una mirada complaciente con su amiga Luciana Salazar. Y es por eso que Pachano se lo recriminó. Y muchos dicen que Pachano hace lo mismo con Sofía, ¿no? Claro. Exacto. Es lógico. Lo cierto es que está dando sorpresas y muchas, ¿no?, el bailando, porque los favoritos están quedando, ¿eh?, y los que no eran tan favoritos ya pasaron por la siguiente ronda y festeja el día porque ayer tuvo, bueno, hubo pico, casi 18 puntos el programa, ¿eh? ¡Oh, altísimo! La verdad está pasando por un gran momento y eso pone a todos muy contentos. Ahora crece, y acá me quiero detener y tengo que agarrar una libretita porque tengo datos que anoté. Sí. El enojo con Pampita. ¿Por qué? Sí. Porque todo empezó como un chiste con el tema del casamiento, todo eso, pero ya hay muchos que dicen que no van a ir después, no sé. A ver, Polino, Florencia Peña, Ángel Lebrito, Marcelo Tinelli que tira chiste todo el tiempo, ¿no?, con respecto, pero no cayó, pero nada bien de que se han invitado para después de las 12. Claro, por más que haya dicho que los amigos de verdad van después de las 12. Claro, es como entrar ahí. No, te quedó corto con el canje. Claro, te invitan a la popular. Exactamente, Vaquita, abuelo, usted lo dijo muy bien, el canje le permite solamente 120 personas, no permite más. Después si te querés hacer cargo, viste, de 100 o 150 personas más, tú tenés que pagar. Bueno, la gente te caga. ¿Qué querés, langostina? Pero me decían, claro, pero me decían las chicas que organizan por lo general los eventos, ¿no?, que los famosos tal no quieren pagar ni siquiera el flete, ¿no?, que esto ya lo les pidió esto, todo vestido de negro. Va a haber, digamos, posibilidades de que la gente pueda ingresar con su celular, no es que se lo van a sacar, pero no hay periodistas invitados, ¿no?, adentro de la fiesta. Obviamente que después de las 12, solamente a los que vayan después de las 12, van a tener postres y bebidas. No es que lo estén esperando con un... Eso sí, tipo 4 de la mañana, la semana calentan un par de pizzas, ¿no?, también de canje, para que la gente pueda, digamos, comer algo. Y una motito a las 4 de la mañana. Claro. Una moto que venga con un par de cheguzán. Pero no mucho más que las 5, porque a las 5 termina todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y dicen que después de las 5, los más íntimos de los más íntimos, van a salir un poquito más en la casa de Pampita. Ah, está bien. Bueno, menú básico. Sí. Nada de complicaciones, si sos vegano, bancátela, porque no hay posibilidad de cambiar el plato, de última no comá. No, eso sí, mesa dulce, ¿no?, parece que ahí el canje fue abundante. Y todavía no trascendió qué van a querer con el tema, qué van a hacer con el tema de los regalos. Ah. Cosa que preocupa también, ¿no? ¿Qué le vas a regalar a Pampita? ¿Quién le podés regalar a Pampita? Un vestido y un vestido. Sí, bueno, pero a ver, pero Moria dice siempre lo mismo. Dice, Moria, con esto de que uno es famoso y quieren que todo el mundo tiene todo y nadie te regala nada, y a veces un gesto, digamos, ¿no? Claro. Claro, dice, a veces un gesto ayuda, digamos, ¿no? Un gestito, la idea que vos pensaste, un libro, una cartita, lo que sea. Un cenicero. Bueno, sí, sí. Bueno, cenicero ya queda un poco de moda. Bueno, pero qué sé yo. Lo que garpa viene es un buen almanaque. Claro, también. Claro. El año 2020. Un porta-retrato. Los veloz de pared están divinos también, ¿eh? Bueno, a nosotros nos daba mucho éxito, la gente quedaba muy contenta cuando mandábamos los veladores con el logo, ¿te acordás de la productora? Sí, 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 exactamente, está buenísimo. Bueno, che, ¿qué pasa con la esposa del Chato Prada? Lourdes. Bueno, ahí tenemos un mensajito con el de Lourdes, ¿no? El Chato, poniéndonos en auto de cómo está. Y atención con ese dato que da, porque viste que Fede ya arrancó bailando, digamos, con una compañera. Me parece que esa compañera se va a quedar hasta fin de año por lo menos. Pero escuchá lo que decía el Chato. A ver. ¿Tenemos el audio? Ah, no, 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 no llegó, Pablito. ¿Eh? ¿No te oigo? No, no llegó. Contame qué decía. No, el Chato habló de que ella tiene como un mes, por lo menos ahora, de reposo. No, ya está en su casa, está de alta, está siguiendo de cerca, digamos, por todos los médicos, ¿no? Que en realidad debe tener con mucho cuidado. Todavía faltan determinar algunas cositas más que tienen que ver con esta infección tan grande que tuvo. No, volvió a reiterar que no hubo en su caso mala praxis. Recordemos que ella viene de viaje, llega del aeropuerto mismo de Seiza, se va hasta a un hospital porque se sentía muy mal. Ahí entiende que tenía una simple infección, algo que le había caído mal, volvió a su casa, pero ese día siguió mal, con la defensa muy baja. Cuando vuelve a internarse, descubren que tenía una infección muy avanzada, que tuvieron que hacerle varias operaciones, ¿no? Y realmente estuvo complicada. Si se hubiera demorado un poquito más, ella misma lo contó, digamos, hasta peligraba su vida. Y fue una peritónica. Apéndice y trompo de falo. Pablito, te tengo que dejar porque ya llegamos al tope del programa. Sí, señor. Que tengas un buen fin de semana. ¿Venís a votar a Córdoba o vos votás allá? No, tengo que votar acá, pero me encantaría tener que estar en Córdoba si paso por la comisaría y justifico y nada, listo. Bueno, un abrazo, Pablito, buen fin de semana. Un abrazo, Salud a todos. Chao, chao. Chao.